Mucha atención, aunque diste un muy buen discurso. Porque creo en lo que digo. Lo sé. El señor Murad verá que Semre no le fue infiel, y lo va a saber en cuanto lea su diario. Murad no leerá el diario, por la traición de Semre, porque aunque no sea verdad, eso destrozó a Murad, y se volvió otra persona. Ahora comprendo por qué está tan enojado conmigo. Es normal que no le recuerdes algo bueno, pero nada de esto es tu culpa. Y Murad lo sabe, pero aún le duele mucho. Es por eso que lo hace. Pero espero que no te sientas sola. Si me necesitas, aquí estoy. Te lo agradezco. Bien, vamos por eso. Necesitamos las llaves de la otra casa. ¿Y quién las tiene? Su asistente personal. La llamaré. ¿Y qué querrá esta vez? ¿Señor Furcán? Hola, señorita. Disculpe que la moleste. Descuide. ¿Puedo ayudarlo en algo? Le quería pedir un favor. Por favor, necesito las llaves de la casa de Meli. Pienso que usted las tiene. ¿Las llaves de Meli? Así es. Las tengo, pero no entiendo. Dígame, señor, ¿para qué las necesita? Hay cosas en la casa de Meli que necesito recoger. No las encontré aquí, así que quiero ir a buscarlas. Eh, no estoy segura, pero sí dice que las necesita. Aunque bueno, no sé si cambiaron la cerradura, señor. Está bien, no hay problema. Entonces voy para allá. Está bien, aquí lo espero. No, no hay problema. No, no hay problema. Con todo lo que ha pasado, teníamos que quedarnos en casa. Se siente muy bien por fin salir. Sin duda deberíamos hacerlo más seguido, ¿no cree? Claro. Y no puedes pensar en nada más cuando estás tan preocupada por tus hijos. Estoy de acuerdo, señora, pero no se preocupe. Vamos a salir más seguido. Dejemos que nos extrañen un poco. Claro. Por mí está bien. Lo siento. Está bien. Tengo que contestar la llamada. Sí. ¿Qué pasa? Melek acaba de pasar algo muy extraño. Furkan llamó a la oficina. No sé de qué se trata, pero no sonaba bien a decir verdad. Eh, estoy algo ocupada, señor Emre, pero lo escucho. ¿Señor Emre? Ah, estás ocupada. Sí. ¿Y qué hay de los documentos? Furkan quiere las llaves de la casa de Meli. Por eso me llamó. Ah, ¿en verdad? ¿Y eso por qué? Al parecer tiene cosas ahí y quiere pasar por ellas. Mire, tengo un compromiso hoy. ¿Está bien si paso mañana para firmar todo? ¿No hay problema? Ya te dije. El resto depende de ti. Yo ya cumplí. No puede ser. Está bien. De acuerdo. Si no se puede otro día, lo veré hoy. Pero, por favor, que esperen. Y no deje que se vaya nadie hasta que yo llegue, por favor. Es importante. Está bien. Los entretendré. Perfecto. Voy para allá. Ay, no puede ser. Ahí se fue nuestro día libre, señora. ¿Qué pasa, Melek? Debo ir a la agencia para firmar unos documentos sobre mi empleo. Y también debo recoger otros documentos sobre mi hija. Y tiene que ser hoy. Ay, suena bastante importante. Tienes que ir ahora, Melek. Teníamos planes. Lo siento mucho. Ay, no pasa nada. No te preocupes. Ve y encárgate de eso ahora. Déjame en el spa. Sí, me vendría muy bien. Está bien. Trato hecho. Quiero que gires a la derecha. Sí, señora. Come, hija. Está caliente. Como te gusta. Ah. Mira esa mesa. Porque mi hija regresó. Daría la vida por mi hija hermosa. Eso me da mucho gusto. Y ahora solo espero que se lleven bien. Y espero que desde ahora no derrame otra lágrima. No lo hará. Lo sé bien. Ya que se enfría, come. Vas a recibir un paquete hoy. Usa la ropa que viene adentro. ¿Quién te mandó un mensaje? ¿Quién es? No es nadie. Es Keren, ¿verdad? ¿Qué se le ofrece? Sí, él lo mandó. Pero no te preocupes. No es importante. Ignóralo. Que no te llame. Y si ese joven te vuelve a buscar, iré y le enseñaré yo misma. Ya. Cálmate un poco y déjala comer. Sí, mamá. Y me cocinaste todo esto. Mejor vamos a comer. Sí, excelente idea, hija. ¿Hacemos pescado para la cena? Ha pasado un tiempo. Por supuesto. Y podemos hacer una ensalada. Oh, sí. Suena muy bien. Muy bien. Cuando termine, iré por pescado, mi amor. Ajá. Toma. Muchas gracias. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Qué? Limpiar el nombre de alguien que no conoces. Ir a buscar pruebas de su inocencia, sabiendo que Murat se enojará. Porque es lo correcto. Y la señora Semre ya no se puede defender. Incluso si encontráramos algo, por muy diminuto que fuera, también confortaría un poco al señor Murat. Cierto. Él también necesita esto. Siento que estoy en el lugar correcto. Así como tú, Nazli. Muchas gracias. ¿Quién es esa mujer? ¿A qué se refiere? Me refiero a que no te conozco. ¿Qué hacías antes de venir aquí? Por cómo tratas a Zeynep, seguramente cuidabas niños. No. Bueno, claro que me habría gustado hacerlo, pero... Solía trabajar en una sastrería. ¿Sastre? Solo sé que no te conozco, pero se ve que la has pasado muy mal, aunque eso no me incumbe. No, está bien. Desde que era niña he trabajado. Trabajé en la preparatoria. Y al salir también. De hecho, todos mis recuerdos han sido... relacionados a todos los trabajos que he tenido. Hablo mucho del trabajo, ¿verdad? Trabajé hasta terminar la universidad. A veces todo es tan diferente. La vida, las personas. Pero algunas son iguales. Ah. ¿Qué pasa, Melek? Ay, sé. Ya estoy sola. Ahora sí, dime sobre aquella casa. Furkan tiene cosas ahí. Eso mencionó. Quiere pasar por ellas. ¿Y tú le creíste? ¿De verdad? Sonaba un poco sospechoso. Y es por eso que te llamé. Eso no es bueno. Y justamente hablamos sobre Semre. Sé que tiene que ver con eso. Ay, ¿qué puede hacer? Sabemos que hay una carta que la expone. Además, Murat ya la leyó. No lo sé. Pero sé que tiene un plan. Escúchame, tengo que llegar a la casa de verano antes que Furkan, Ayse. Tienes que darme las llaves. Furkan ya viene en camino y tengo que darle las llaves. Ah, pero... Claro, el portero tiene un juego. ¿Qué te las dé? Le voy a avisar. Ah, eso es perfecto. Es increíble. Sí, de acuerdo. Entonces encárgate de que Furkan no llegue mientras yo siga allá. Envía la ubicación de la casa de una vez. Está bien, pero ¿qué vas a hacer allá, Melec? Te lo voy a decir después, pero detén a Furkan. ¿Oíste bien? Sí, nos vemos. Sí, está bien. Nos vemos. Maldita sea.